Cuando en primera fila ve sentado a Ernesto, acompañando esta renovación que se está dando en San Rafael, yo no tengo dudas que vamos a hacer una gran elección este próximo 13 de agosto. Pero no tengo ninguna duda que si seguimos así vamos a ganar el municipio de San Rafael en el 2019. Y ese es el gran objetivo. Porque la Argentina está cambiando. Porque la Argentina está cambiando y poco a poco cada uno de ustedes y cada uno de los argentinos va a notar ese cambio. Es cierto, falta mucho, es cierto, es necesario que el cambio llegue a los 40 millones de argentinos. Pero no tengo dudas de que estamos en el camino correcto. ¿Y qué hablar del orden provincial? Alfredo es un ejemplo de administración del cual tenemos que estar orgullosos. Cuando nos digan esos que quieren volver al pasado con Cristina, la Cámpora, De Vido, López y todos ellos. El pasado en Mendoza se llamaba Paco Pérez y Paco Pérez se sacaba fotos con Félix y hoy tiene que estar escondido porque no puede salir a la calle. La principal virtud de Alfredo ha sido colocarse por encima de los intereses sectoriales, ha sido colocarse por encima de los intereses particulares y gobernar por el bien común de los mendocinos. Ese es el gran mérito, porque el gobernador está para eso, para gobernar por todos los mendocinos, no para gobernar para un sector, para un partido o para un gremio. Para convencer necesariamente tenemos que estar convencidos nosotros, porque de lo contrario los vecinos, los ciudadanos perciben que en definitiva no tenemos esa creencia que hace que militemos por ideales. ¡Gracias!